Estaba convocado para la hora 11, propuesto por los taxistas, esta tasa bien que tanto da que hablar, ¿no? Están recalientes los muchachos, por decirlo de alguna manera. Con bocinazos se manifestaron, sí, no solamente ellos, sino también la gente que ya sabía, particulares de los bocinazos a la hora 11. Nosotros estamos con Marcelo Romero aquí en Rivadavia y Facundo Quiroga, en la rotondita. Ahora, ensordecedor por momentos, todo el mundo tocando bocina. Contundente el rechazo de la gente a la tasa vial, manifestado a través de bocinazos propuestos por los taxistas que están recalientes, ¿no? ¿Cómo le va con la tasa vial? ¿De 10 o no? No, está enojado, no quiere saber nada, ¿vio? No, ¿usted tampoco? Tampoco. Exactamente. A la hora 11 se concentraba toda la gente aquí, tocando bocina, rechazando esta aprobación de la tasa vial. No, no, sí, tocan bocina por todos lados. La situación también, ¿por qué nos vinimos hasta acá? Para reflejar más o menos cómo es el movimiento en las estaciones de servicio. Estuvimos haciendo un relevamiento con Romero por las distintas estaciones. Recordamos, Luis de Alafuente decía que existía la posibilidad de que paren durante una hora y después atiendan. No se ha dado, por lo menos no lo hemos visto reflejado y en las que anduvimos estuvieron trabajando en forma normal. Como pueden ver, no es que tampoco hay cola, ¿no? La gente no es que dijo, bueno, vamos, carguemos ya porque no vamos a quedar sin nafta. Están trabajando normalmente, lo que sí, bueno, YPF es ya un habitual, ¿no? Teniendo en cuenta que es la nafta que está un poquito más barata que las otras, que se pueda llegar a ver un poquito de cola como es costumbre, pero las estaciones de servicio Carlitos, de acuerdo al paro nacional convocado para el día de hoy, están trabajando en forma normal como se puede apreciar.